Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy haremos un viaje por nuestros ritmos y sonidos. Junto al doctor en musicología Juan Pablo González y el investigador Matías Hermosilla hablaremos sobre las canciones que marcaron nuestra historia y el contexto social en el que se crearon. Dejamos con ustedes a nuestra conductora Magdalena Cousinho Rasmilich. Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a La Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural. Esta noche vamos a hablar de música. La música es nuestro soundtrack en la vida. Nos identifica, nos lleva a nuestro pasado, nos marca la vida. De hecho, las canciones son hitos en nuestra vida personal y colectiva. Nos identifica como tribu urbana, como parte de una generación. Nos ubica en lugares de Chile porque cada parte de Chile tiene un sonido. En el norte se escucha cumbia, en el sur y en el campo se escuchan rancheras. La música es un placer común. Es el lugar donde nos encontramos, donde somos felices, donde celebramos, donde nos ponemos emocionales, donde nos ponemos románticos, donde nos ponemos tristes. Es un lugar donde somos todos iguales y el sentimiento colectivo emerge y nos identifica como pueblo. Y eso vamos a hablar hoy día, de la música chilena. ¿Existe una música chilena? ¿Se puede hablar de ello como tal? ¿O es un mestizaje como nuestra sangre, finalmente? Nuestra sangre mestiza, llena de migraciones y de movimientos, llena de historia y llena de elementos que se van mezclando de acuerdo a la historia, como se va sucediendo. Y para eso vamos a invitar hoy día a dos expertos. Vamos a hablar de la primera parte del siglo XX y de la segunda. Y vamos a empezar, cronológicamente, con Juan Pablo González. Juan Pablo es doctor en musicología en la Universidad de California. Se ha especializado en el estudio de la música popular en Chile y América Latina a lo largo del siglo XX. Es profesor de la Universidad Alberto Hurtado en la Universidad Católica de Chile. Le gusta el rock clásico, la música popular brasileña y las obras del barroco temprano. Ha publicado una decena de libros, pero el que más le fascina es el que está escribiendo actualmente y espero que nos vaya a contar de eso después. Con ustedes dejamos en nuestra alfombra roja y blanco a nuestro primer invitado. Por favor, Juan Pablo, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Magdalena. Y claro, el tema de la música nuestra, el tema de nuestra identidad, de cómo hemos construido nuestra manera de ser, cómo nos identificamos con nosotros mismos, con un territorio, ¿no es cierto? Eso ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia y la música tenía un rol importante que de alguna manera en estos minutos vamos a intentar de instalar, digamos, ¿no? Para eso vamos a remontarnos un poco atrás porque, digamos, hay una trayectoria, hay un tiempo que estamos viviendo en esta nación, en este territorio, y habíamos naturalizado, digamos, de que la identidad chilena o que lo que nosotros somos o como nos representamos ante el mundo tiene que ver con la cultura guasa de la zona central. Hoy día ya se habla mucho de contra el centralismo, ¿no es cierto? Contra esa idea de como una especie como de hegemonía, de este Chile como de tarjeta postal, y estamos apuntando a un Chile más diverso, más plural, pero no siempre fue así. Y hemos tenido una historia donde esa cultura guasa y esa música guasa se instaló casi como un emblema nacional. Justamente, en forma paralela, estaban los pueblos originarios como de alguna manera esperando su turno. Ellos tenían también algo que decir en la construcción de esta nación que es cada vez más plural. Pero eso pasó un tiempo para que aquello ocurriera, y lo primero que nos llega en la música popular como una música que nos llega a las ciudades, a través de los discos, de la radio, después del cine, de la televisión, es justamente las tonadas y las cuecas de la zona central, tocadas por agrupaciones masculinas vestidas de guasos, ¿no es cierto? Hay una primera agrupación que se llama Los Cuatro Guasos, y que es como la emblemática, la que crea de algún modo como todo un desarrollo de esta música típica en Chile durante buena parte del siglo XX. Vemos ahí a Los Cuatro Guasos con unos sombreros bien particulares. Ellos no eran guasos, ellos se vestían de guasos, ¿no? Pero recogían, sí, tradiciones del siglo XIX, que llegaban a través del salón. Sus tías, sus mamás, sus abuelas. Entonces, ahí les llega una tonada, que es la primera tonada que se graba en disco y que es popular en las zonas urbanas de Chile, que se llama El Martirio. Esta tonada tiene tres características. Primero, no tiene estribillo, son solamente estrofas, que era como eran las canciones en el siglo XIX. Después, el ritmo o el tempo se detiene, no mantiene todo el ritmo siempre igual, sino que comienza y se detiene y después sigue, que es un rubato, un ritardando muy típico de la música de salón. Y después, lo otro que tiene en la letra es que hace referencia a la herbolaria, que es el uso de las plantas medicinales que hay en Chile, que son múltiples, ¿no es cierto?, y que siempre nos tomamos una agüita o nos tomamos una manzanilla o nos curamos algo con ruda o con boldo. Esa herbolaria, ojo, es muy seria porque de ahí viene la medicina, no vienen de las plantas, y la cultura mapuche y especialmente la machi es especialista en saber cuándo se corta el tallo, en qué momento se hace la infusión, etc. Y eso ya está en el martirio, que lo vamos a escuchar un fragmento, por favor. Ya me voy para esos campos, y adiós, a buscar hierbas de olvido y dejarte. Hierbas de olvido, a buscar hierbas de olvido y dejarte. ¿Qué hierbas serían esas? No sabemos, hay que preguntarle a la machi. Entonces, la construcción de música ya desde pueblos originarios va a ser posterior, sin embargo, había ya un intento de, de alguna manera, explicarse lo que se llama la alteridad, ¿no? Explicarse al otro, administrar al otro. Una alteridad indígena primero, después una alteridad afrodescendiente, desde las culturas dominantes. Entonces, las propias culturas hegemónicas, que son las que están grabando, las que están haciendo los discos, construyen estereotipos del otro, de la alteridad, ¿no? A veces con un afán de exotismo, pero siempre con un afán también como de administrador, de ponerlo en algún lugar y tender a administrarlo. Todavía estos sectores de la población no van a tener una voz propia, pero van a empezar a aparecer. Y muy curiosamente, en Chile hay un clan de músicos de jazz, que son los Lecaros, hay bajistas, pianistas, cantantes, percusionistas, en fin. Y hay un tío de ellos, que es Roberto Lecaros, que en 1940, un poco influido por lo que habían hecho entre Paraguay y Argentina con la Guarania, que era construir un género en que se imagina al pueblo guaraní, él dice, nosotros vamos a hacer lo mismo en Chile, porque en Chile necesitamos algún género propio, algún género que nos identifique, y inventó algo que se llamó Mapuchina. Mapuchina era el género Mapuche en 1940, que lo empezó a cantar la estersoré, la negra, linda, qué sé yo, hizo varias Mapuchinas. Y yo quiero que escuchemos una que se llama Amotullanay, que habla de racismo, de racismo del chileno frente a los pueblos originarios, porque para qué estamos con cuentos, eso siempre lo hemos tenido y lo hemos naturalizado, ¿no es cierto? Y eso ya se habla a través de la música. O sea, no se habla en ningún otro ámbito social en Chile en 1940, de que los chilenos podemos ser racistas o discriminadores con nuestros pueblos originales, lo dice las Mapuchinas de Roberto Lecaro. Y quiero mostrarles una que grabó la Rosita Serrano, el ruiseñor de Chile, que era una gran cantante chilena que había llegado a Berlín a finales de los años 20, empezó a hacer carrera en el mundo del cabaret alemán de la República Weimar, y le empezó a cambiar un poco la historia, vino el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, y la Rosita Serrano siguió cantando. Sin meterse en política, dicen que ayudaba a sacar refugiados, en fin. Termina la guerra, ella se va a Londres y graba en Londres a Motu Yanei, acompañada con guitarra, y vamos a escuchar un fragmento a continuación. ¡Increíble! Eso, una voz increíble, tenía un rango vocal enorme y tenía una gran variedad de repertorio, y hasta el día de hoy en Alemania se encuentran discos del ruiseñor de Chile, que es Rosita Serrano. Bueno, siguiendo adelante con nuestra narración, el otro elemento importante de la identidad, no solamente el territorio, sino que también es el momento histórico que vivimos. Queremos identificarnos con nuestro presente, ¿no? Por eso la música popular es tan importante en la adolescencia, cuando los adolescentes empiezan a tener ciertas autonomías, les empiezan a pasar cosas, ¿no es cierto?, en sus cuerpos, en fin. Y en general la sociedad tiende más bien a reprimirlos, y sin embargo en la música popular encuentran una manera de expresarse según el género, en que ellos se quieran expresar, empezar a encontrar también respuesta a lo que les está pasando en el mundo sentimental, erótico, sentimental. Es muy importante esa educación que da la música popular en el adolescente y que te marca un tiempo, un tiempo actual. Bueno, esa modernidad en cuanto a cuál es la música de mi momento, ¿no es cierto?, empieza a llegar fundamentalmente desde afuera, desde industrias musicales más grandes que empiezan como a acopar un poco una escena internacional, ¿no? Y eso lo empieza a hacer Estados Unidos, especialmente con los bailes derivados del jazz. Hay un tipo de jazz que se baila, ¿no?, que nosotros lo conocemos como foxtrot, que es el mismo jazz que el tío Roberto Parra, hermano de la Violeta, le llama jazz huachaca, que es el jazz que en Francia Estefany Grappelli con Django Reinhardt le llaman jazz manuch o jazz gitano, en Perú le llamaron fox incaico, ¿no es cierto?, entonces hubo toda una posibilidad de darle a esta música de jazz bailable, el foxtrot se bailaba tomado a partir de la década del 30, aunque viene un poco de antes, de darles algunas particularidades, de darle identidad local. Entonces, éramos modernos, porque estábamos escuchando la música de nuestra época y la música que venía de la potencia del norte, ¿no es cierto?, con un jazz que invadía el mundo, pero al mismo tiempo teníamos un elemento propio o local. Ese elemento propio o local también es construido un poco exóticamente, ¿no? Nosotros vamos a escuchar un foxtrot ahora que toca una estudiantina, la estudiantina Santa Cecilia, que son agrupaciones de mandolinas, guitarras y bandurrias, que se hacía música en casa, en la fábrica, en la oficina salitrera, en la escuela, era una manera de tener como una orquesta a mano, porque no había tanta facilidad como hay hoy día de escuchar cualquier música apretando un botón. Son muy importantes las estudiantinas también como elemento aglutinador en Chile y se relacionan, se empiezan a desarrollar como a finales del siglo XIX. Vamos a escuchar una en que Franco da Ponte, la estudiantina Santa Cecilia recoge un foxtrot que se llama el Sheikh de Arabia de una de las últimas estudiantinas que funcionaron en las oficinas salitreras del Norte Grande. Escuchemos un fragmento. Y violín. Bueno, son muy entretenidas, dan mucho para bailar, digamos, es un ritmo muy contagioso, y que realmente establece una cierta como globalidad de la música, una primera, porque realmente francés, incaico, árabe, pero en las oficinas salitreras, y este foxtrot se va a mantener durante hasta el rock and roll, hasta mediados de los años 50, o sea, desde el foxtrot vamos a continuar al rock and roll y con toda la invasión que tiene el rock en el mundo. Pues bien, la modernidad viene de varias maneras, viene no solamente porque está llegando una música de una potencia que la percibimos como tecnológicamente moderna, sino que también porque hay valores en las músicas que los entendemos como modernos, es decir, cierta igualdad entre el hombre y la mujer, cierta incorporación de los afrodescendientes al mundo blanco, donde también somos de igual y igual, o sea, los temas de igualdad tienen que ver con modernidad, y también cierta sofisticación en la letra y cierta sofisticación en el arreglo musical. Y eso nos llega con el bolero, el bolero llega a Chile a mediados de la década del 30, tiene un recorrido largo que comienza en Cuba, pasa por México, Agustín Lara, llega después a Chile, pero ese bolero de los años 30 todavía es un bolero cantado por barítonos, por tenores, con una voz impostada, muy potente. ¿Y qué es lo que pasa a finales de los 40 y pasa en Cuba y también pasa en Chile? Que el bolero se empieza a cantar con micrófono, especialmente por los cantantes que iban a las radios, ahí se encontraban con el micrófono y empiezan a modular la voz, empiezan a bajar la voz, empiezan a susurrar al oído. Y el gran exponente a nivel latinoamericano de ese canto susurrado, declamado, cantado al oído, es Lucho Gatica. Sexy. Lucho Gatica desarrolla ese bolero, desarrolla el bolero orquestal, el bolero con trío de cuerdas, ¿no es cierto? Y toma el feeling cubano, que nosotros lo conocimos por el Buenavista Social Club. Y todo eso lo hace entre Rancagua y Santiago a finales de los 40. Y a comienzos de los 50 populariza el primer bolero que le da fama internacional, ¿no es cierto? Que es Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz. En la imagen estamos viendo, además, otro rasgo de modernidad, que es un primer disco de 45 revoluciones por minuto, que son los discos sencillos, de una canción por lado, que habían logrado que tuviera cuatro canciones por lado. Giraba a 33 revoluciones por minuto. Un extender play. Y el primero que publica Emi Odeon en Chile, nuevamente, modernidad tecnológica, modernidad de contenido, modernidad de cómo se emite la canción, ¿no es cierto? Es Lucho Gatica con Contigo en la distancia, podemos cerrar los ojos y escuchar unos segundos. No existe un momento del día. Es lo más romántico que hay. Ay, sí. Como que te habla. Bueno, ahí Lucho Gatica forever, ¿no es cierto? Nos va a acompañar siempre y todos muy orgullosos de lo que significó para la música mundial, digamos. Ahora, ¿qué es lo que siempre nos ha faltado a los chilenos en esto? La afrodescendencia, la afrodescendencia. Somos de los pocos países de toda América, digamos, donde nos quedamos sin afrodescendencia, ¿no? Se fueron, partieron, pasaron, no se quedaron, no les dieron la nacionalidad y una cantidad de historias al respecto. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que importar música que tiene raíz afro, porque esa es la música que mueve el mundo, digamos. O sea, no solamente en el jazz o en el rock, donde está la mezcla entre la música country y el rhythm and blues, sino que también en la música latina. O sea, toda la música afrocubana, afro-brasilera, la cumbia, todo tiene raíz afro, ¿no? Y eso nosotros lo hemos estado trayendo, digamos, de a poco a través de todo el siglo XX y hemos tenido que crear nuestras propias orquestas, sobre todo en la década del 50, para poder tocar esos ritmos, ¿no? Antes que llegara la cumbia, lo más potente, lo más poderoso en América Latina y en Chile era el cha-cha-cha. Para hacer cha-cha-cha necesitabas una orquesta que tuviera bronces, que tuviera una base rítmica. La base rítmica es piano, con trabajo, batería, tumbadora, seguramente, y después cuatro saxos, tres trompetas y el vocalista, ¿no? Y esa es la guambalí. La guambalí de todas las orquestas que se crearon en los 50, la guambalí es la que más está en nuestra memoria, ¿no? Con Humberto Lozán como el vocalista. Entonces, escuchemos un poco, vámonos al mundo de la noche del Santiago y de Valparaíso, Antofagasta, Concepción, de los años 50, bailando con orquesta, ¿no es cierto? Porque se bailaba con orquesta, no se bailaba con discos públicamente, y escuchemos un fragmento de un cha-cha-cha de Carlos Rigual, que se llama La del vestido rojo, esa que viene ahí. Ahí está la... Bueno, mientras bailábamos cha-cha-cha se estaba fraguando algo más, ¿ya? El cha-cha-cha, las orquestas tropicales animaron mucho las noches en Chile, pero se estaba fraguando el rock and roll. Y el rock and roll venía paralelo, venía por debajo, era algo más juvenil, más de adolescente, ni siquiera juvenil, que se estaba fraguando en Estados Unidos y estaba aprendiendo muy rápido en el mundo porque la adolescencia y los jóvenes estaban apareciendo como un sujeto social importante. Entonces, el adulto veía esto del rock and roll como una moda pasajera, como una música que no tenía como el refinamiento de lo que acabamos de escuchar, de estas orquestas, era una música que se hacía con una batería, un bajo eléctrico y una guitarra y punto, frente a estas orquestas como la guambalí, que eran mucho más sofisticadas. Entonces, el mundo adulto como que miró un poco en menos esto, pero de repente, el rock and roll empezó a aprender, empezó a aprender. Teníamos a Peter Rock en Chile, que tenía 14 años y era una estrella de la radio, y todos los teenagers, las calcetineras, en fin, gritando, vueltos locos por este fenómeno. Hubo gente en Chile que quiso prohibir el rock and roll como una moda foránea, como una influencia perniciosa en nuestra juventud, y también hubo músicos que quisieron oponerse al rock and roll, pero desde la música. Entonces, juntando dos cosas, juntando esta idea de que rock and roll no, y juntando además lo que estaba pasando a finales de los años 50, que era el comienzo de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en plena Guerra Fría, con el primer Sputnik, y con una predicción que hicieron los científicos que no le achuntaron tanto, que calculaban que en 10 años más ya el hombre iba a llegar a Marte, con esa idea, digamos, aparece este foxtrot, que ya hemos hablado del foxtrot, pero ahora un foxtrot marciano, que se llama Marcianita, y que dice en el coro, digamos, quiero una chica de Marte que sea sincera, es como el hombre despechado, que no se pinte, no fume, ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Hay algo ahí, digamos, un poco de control del hombre por lo que está ocurriendo, porque las jóvenes están volando por los aires, bailando rock and roll, aparece la píldora anticonceptiva también, o sea, hay una primera libertad importante de la mujer, que el adulto como que no la soporta tanto, y sale este foxtrot, que se llama Marcianita, y que es contra el rock and roll, pero, como dice la palabra rock and roll, no se entiende necesariamente que sea en contra del rock and roll, y el foxtrot sale de Chile, llega a Argentina, la graba Billy Caffaro, que es como de las estrellas del rock and roll argentino, llega a Río de Janeiro, la graba Murilo, Sergio Murilo, que es de las estrellas jóvenes, adolescentes del rock and roll brasilero, ¿no es cierto? Todos graban Marcianita, después Billy Caffaro se va a España, y hace Marcianita en Madrid, y en Madrid conocen Marcianita, y hoy día, en las historias del rock and roll, en Argentina, en Brasil, y en España, hay un foxtrot chileno, que se llama Marcianita, como el origen de su historia del rock and roll. Entonces, con esto, digamos, como para terminar, vamos a llegar solamente hasta aquí, hay mucho más que hablar, y quería decirles dos cosas. Primero, nuestras identidades son identidades de territorio, y son identidades de época, y son además identidades cambiantes, ¿no? Hay sectores de la población que también reclaman tener sus identidades puestas por sobre la mesa, y la música les ayuda mucho a eso, ¿no? La música, además, tú no la puedes manejar, tú puedes hacer un foxtrot, que se transforma en el primer rock and roll que hay en Brasil o que hay en Argentina, ¿no? O sea, la música como que no se deja gobernar tanto, tiene como una vida propia, y finalmente la música la hacen, la hacen, miren lo que estoy diciendo, los que la bailan, los que la escuchan, y los que la quieren. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Nos pasé a mesa! Oye, muchas gracias por tu charla tan linda y musical, realmente es un placer, porque es muy inspirador y hay ganas de poderse bailar al tiro, siendo sincero. Vamos a continuar esta charla con, vamos a invitar a nuestro segundo invitado, Matías Hermosilla, Matías es historiador y poeta, se dedica profesionalmente al estudio de la cultura popular, particularmente al humor, la música y la propaganda, es investigador asociado del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins, y coordinador general de la Red de Investigación y Estudios del Humor. Ríe, con H. Ríe, perfecto, por favor, adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias, y muchas gracias Magdalena, muchas gracias profe. Es un gusto estar aquí conversando, también con personas con las que uno se ha formado, y con los que ha estudiado, y también poder dialogar desde diferentes puntos de vista. Yo quería acercarme a esto, no desde una perspectiva tan cronológica, sino más bien desde espacios y lugares donde se encuentra esta música popular y nos construye como agentes sociales. Y les quiero contar una anécdota personal. Yo estudié en Estados Unidos, en el doctorado, y un día, un amigo con el que estábamos haciendo unos amigos recién, Fernando Amador, estadounidense, hijo de padres mexicanos, dice, quiero poner la canción que a mí más me identifica, que más me identifica, es mi canción favorita, quiero que la escuchen, y va a la radio y pone la siguiente canción. Y yo escuché esto, solo esta partida, y le dije, pero Fernando, eso son los prisioneros, ¿tú sabes de dónde vienen los prisioneros? Tren al sur, me dijo, tren al sur, tren al sur, tren de Estados Unidos a México, ¿no? Entonces está ese imaginario de construir estas comunidades auditivas que van más allá de lo que nosotros pensaríamos que es propio. A veces la música tiene esa riqueza de conectar identidades más allá de lo que uno cree. Miren, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a un siguiente caso. Cuando uno va a celebrar el 18 de septiembre, ya no escuchamos, la gente dice, bueno, habla de la cueca. Yo hablaría de la cueca y diría que nosotros, mi generación al menos, tiene un trauma con la cueca, que es un trauma escolar, que es, uno dice cueca, dice la consentida. Entonces uno tiene ese trauma de identificar esto como algo antiguo, como algo forzado, como algo que tiene que ver con la educación escolar, con el que te obligaron a aprender estos pasos de cueca de manera súper estructurada y donde algunos como yo nunca aprendimos a bailar bien. Pero, cuando vamos a celebrar realmente lo que escuchamos es algo diferente. Ya hablaba el profesor Juan Pablo González sobre la cumbia. La cumbia es, diríamos, parte de esa identidad fuerte, esa parte de esta identidad celebratoria que a veces nos lleva más allá de alguna generación a otra. Porque cuántas veces uno se sienta con los papás, con los abuelos y te dicen, pero mi hijito, eso no es música. Lo que es música y lo que hay que escuchar para celebrar no es el reggaetón. Es esto. Y solo con la partida, ¿no? Ahí, escuchando, sintiendo ese sonido, esas palmas, ese el moverse, el galeón español, la sonora palacio. Mi abuela, fanática, y me decía, esto es música. Esta es la música que tenemos que escuchar, esta es la música bonita. Ese concepto tan como arraigado en ciertas generaciones en las que podemos conectar y entender esa celebración. Pero esa canción no pasa de moda. Han pasado los años, tenemos el año nuevo, tenemos también el 18 de septiembre y ahí está el galeón español. Y uno lo escucha y el tiro empieza a moverse, empieza a sentir esas vibraciones como parte de esa identidad propia. pero hay veces es que es posible conectar generaciones a través de una nueva adaptación de sonidos como la cumbia en sí, como con esta canción. Que también, ¿no? Uno empieza a moverse automáticamente. Chico Trujillo, loca, nos hace sentir eso mismo, quizá, esa misma vibración desde la guata, de la emoción que tiene que ver el bailar, el celebrar, el acompañarse. Y es súper interesante cómo poder encontrar que esta música llega a esas generaciones para atrás. Mi abuela decía, ponga el macho, amiguito, ponga Chico Trujillo, ponga loca, ponga la escoba. De cierta forma se construye un poco esta transversalidad, sonidos que van mezclando del macho y su carrera que también no tiene solo esta conexión transgeneracional con la música cumbia, sino también con el bolero, con la música romántica, con el bloque depresivo. Está esta identidad que continúa y que va limitando ciertos espacios que marcan, de cierta forma, lo que viene, el rescatar, el conectar. Pero pensando en esa misma lógica, cada generación tiene sus espacios íntimos. Cada vez que uno va a la playa y se conecta con la familia, se conecta con los amigos, cuando salió de cuarto medio, y el que tiene la guitarra siempre tiene esa popularidad especial. ¿Y qué va a tocar en eso? Todavía los clásicos de los 80 y los 70, incluso argentinos, sui generis, pero en el repertorio chileno nunca puede faltar esta canción. Va caminando con el alma triste y dormida. ese sentido, el encontrarse, el ir a estos espacios específicos donde uno se reúne con los amigos, donde Eduardo Gatti sigue sonando, sigue sonando esa voz de Eduardo Gatti. Es súper interesante esa anécdota de Eduardo Gatti y los blogs cuando les dicen por favor toquen los momentos y Eduardo Gatti dice no, 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 eso fue. pero a veces esas canciones que se enquistan como decía el profesor antes que tienen que ver con las audiencias que las consumen fuerzan a las bandas a seguir conectándose con esos espacios. Pensemos en otros momentos y en otros lugares de la cultura chilena como la calle. Uno cuando camina por la calle va escuchando voces, tonalidades, momentos, espacios y en ese lugar hay algo que yo se los puedo comprobar. Si ustedes se suben al metro en Universidad de Chile hacen la combinación en Toalaba se bajan en Grecia y toman la micro hacia arriba o hacia abajo por lo menos van a encontrar tres o cuatro músicos callejeros que toquen la canción de Víctor Heredia bailando con tu sombra Lely. Es comprobable porque eso al final ese imaginario ese sonido se hace parte y se encarna dentro de este imaginario sonoro. Pero más allá de eso quiero traerle un experimento interesante. ¿Cómo es traer esas voces de la calle, esas voces de la vega, de la feria a nuestra propia sonoridad musical? Y eso es lo que hizo el Tata Barahona con esta canción. Tomate, zapallo, sandía, melones, zanahorias, caserita, miel. Cebolla, limones, durano, zapallo, italiano, caserita, miel. ¿Qué hay? Hay helado, cien. Ahí helado, cien. Esos sonidos que son tan propios, de hecho, si se fijan, el Tata Barahona está cantando con una nasalidad. Tomate, zapallo, sandías, melones. Él dice que, conversando con él sobre esto, dice que eso era porque él escuchaba un camión que pasaba vendiendo fruto y verdura y él escuchaba que hablaba y la persona pensaba que era por el sonido del megáfono, pero cuando se baja él hablaba así. Entonces, es parte de esos sonidos, de cómo recolectar y recolectar realmente las sonoridades propias de la calle, de la forma de hablar popular de la gente, que van marcando un derrotero sonoro y un derrotero identitario donde cada vez que uno escucha eso, siente el helado, hay helado a cien, a gamba y a cien, decían antes, en los noventas, finales de los noventas. Y uno escuchaba eso y sentía esa identidad. Donde fuera que escuchara esa referencia, sabía que era alguien de Chile. Por ejemplo, como en México, para dar un contraste, hay un camión muy típico que dice se compran colchones, refrigeradores, estufas. Uno conoce esas sonoridades y reconoce esas identidades cada vez que va por la calle y mezclarla y meterla a una canción como que congela ese sonido, congela esa popularidad, congela ese espacio popular. En diálogo con eso hay una industria que es irreprochable, una gran industria musical que se ha dado y ya lo estuvo conversando el profesor antes que yo, pero pensando en los ochenta es imposible no pensar en los prisioneros que escuchábamos al principio. Para nosotros significa algo, una generación misma que consumió esta canción y que lograron esa transversalidad generacional, transversalidad cultural incluso de clases sociales, a pesar de apelar a una clase social específica. Pero, de vuelta a la democracia con los noventa, un Chile bullante económicamente, empieza a surgir la idea de construir una nueva industria musical chilena. ¿Y qué lleva esta industria? Lleva la explosión de los sellos discográficos, lleva una cantidad de plata loquísima y lleva a que surjan grupos musicales de todos los estilos como más o menos arraigados en la conciencia del consumo colectivo, como, por ejemplo, mencionar grandes grupos como Tiro de Gracia, Chancho en Piedra, Maquiza, La Ley, está el apogeo de los tres y la ida de los tres a México, que se vincula con esta conexión cultural que tenemos con Lucho Gatica, que también va a México y se populariza de manera masiva. De hecho, hay una artista que hoy en día, a pesar de que los rankings no sean como antes, sigue conectada con esa forma de música masiva, explosiva, latinoamericana, que es la siguiente. Ven el desgarro, la pasión. Y en ese tránsito, esa conexión con México, esa emocionalidad, la voz de Mola Fertel nos recuerda claramente a personas como Cecilia, pero esa pasión de figuras como Juan Gabriel, que cantaban con el micrófono por acá, por esa forma de poder proyectar la voz y conectarse con esos sentimientos más intensos, con esos sentimientos más profundos y que logra, por decirlo de alguna forma, transformar a Mola Fertel en una figura que se constituye en México, pero que se globaliza y que se hace transnacional, que llega a éxitos mundiales como con Amárreme y otras canciones, que hace que la gente crea que es mexicana y no chilena. Es decir, seguimos con esta pelea identitaria, ¿no? Los prisioneros, Mola Fertel, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos podemos arraigar con esta sistematización de lo que es lo chileno y que no es lo chileno? De cierta forma, este consumo, esta forma de construir industria nos permite ampliar y canalizar de forma diferente esas identidades, más allá de lo que pensaríamos. Y pensemos que los años 2000 son unos años de transformación súper interesante porque la internet y las redes sociales se empiezan a transformar en el espacio donde consumimos todo. Hoy en día, películas, música, todo, todo está a un clic. Ya en los 90 era impresionante, al final de los 90 con la aparición del iPod que uno podía tener 2000 canciones en un aparato y escucharla y llevársela a todos lados cuando antes llevar los CDs, llevar los vinilos incluso, era mucho más difícil. Y eso, acompañado de este nuevo surgir de una industria musical alternativa que era posible gracias a las nuevas redes sociales. MySpace, primero Bandcamp y otras como elementos, son elementos distintivos de una generación que pudo crear de manera independiente alejándose de estos grandes sellos discográficos que, de cierta forma, cayeron hacia el año 2011, 2012 ya de manera definitiva con el cierre de la Feria del Disco que marcó como ese fin de esa industria que buscaba los rankings, buscaba esta gran oferta masiva de consumo físico de música. Ya en la música no se regía por esos cánones tan, entre comillas, mainstream, que se tiende a utilizar tanto, tan de consumo general que podríamos decir este es el artista que se escucha en todos lados, fue posible construir nuevas industrias alternativas que iban vinculadas con nichos específicos y yo quiero traer dos ejemplos que son para mí quizás los que mayor proyección han tenido en los últimos años que son por un lado el pop, el indie pop chileno que tiene representantes muy importantes como Alexan Banter, como Javier Amena y quería traer particularmente una canción del dúo indie pop Denver. Si se fijan en la orquestación de fondo eso no eso al tiro les va a recordar algo súper especial que es Jurassic Park esta generación de consumo pop esta generación de consumo de música popular trae consigo esta generación de consumo masivo amplio hollywoodense de los años 90 y los 2000 que incluso meten en su música Denver como estos grupos de pop indie de los años 2000 han marcado un sello de sonido que para muchas personas lo digo conversando con personas en México construyen el sello distintivo de lo que es el pop chileno uno escucha a Denver a Javier Amena Alexan Banter dice esto es chileno imagínense algo que viene de toda una industria foránea logra adaptarse de tal forma con el timbre con la forma de adaptar las palabras con la mezcla de las sonoridades que la gente lo define y lo confirma y dice esto es chileno miren que curioso por otro lado hay otra hay otra empresa hay otro espacio que es súper fundamental de entender a la hora a la hora de comprender la música pop actual que es el trap el reggaetón podríamos pensar que el reggaetón como decían del rock iba a ser una música pasajera pero no lo fue no lo fue y logró generar industrias locales de artistas locales normalmente la mayor cantidad de los artistas como son puertorriqueños incluso colombianos podríamos decir que hay estas dos grandes etapas desde Daddy Yankee a J Balvin y Maluma que está esa primera gran parte de estos dos centros de creación del reggaetón pero el trap que empieza subterráneamente tal cual el pop se fue generando a través de redes sociales empieza a construirse su propia narrativa sonora en el caso chileno y en este caso estas canciones que normalmente consumimos por Instagram por TikTok por estas famosas trends y reels estas formas de seguir estas canciones sistemáticas que supuestamente constituyen el llamado algoritmo también partieron desde la base de esta industria alternativa que ya no se vinculaba con sellos discográficos y que de hecho lleva a un pequeño Pablo Chile a conectarse a los 15 años con los músicos de esta misma movida en España incluso le llevan a ir a grabar a España antes de grabar y ser famoso en Chile pero esta industria con artistas súper reconocibles como la princesa Alba como Gianluca Polimá West Coast sea ese y Pablo Chile el que mencionaba antes logra tener una sonoridad que la gente delimita como chilena no solo en Chile pero quiero traer un ejemplo muy particular que es la mezcla de Pablo Chile con Polimá West Coast Polimá West Coast que es hijo de Angolés Angolés chileno entonces se hace esta mezcla sonora que construye un sonido que podríamos decir bien distintivo como lo vamos a escuchar en la siguiente canción si se fijan en la base hay un sonido como andino que es súper interesante porque normalmente en el trap es siempre el sonido de motos de pistolas ¿no? este sonido como urbano gangster que tiene más que ver con el Bronx incluso con alguna zona de España de Madrid pero aquí se hace esta adaptación súper ecléctica que habla de de hecho la canción se llama My Blood ¿no? de mi sangre habla de su comunidad habla de los espacios habla incluso en la letra dice yo sé que para mí Dios tiene un plan dice por todos mis negros son mis oraciones que está hablando Polimá de la comunidad afro chilena entonces ¿cómo empieza a diversificarse en el sonido esta música urbana que es capaz de llevar hacia adelante adaptando estos sonidos foráneos pero construyendo una identidad una forma particular de hablar del hablar chileno por decirlo pero en eso y de manera mucho más alternativa surgen otros grupos y otros proyectos que son bien alternativos que son un grupo que a mí me parece súper interesante una comunidad musical podríamos decir más que una industria que es el sello Uber Robot liderado por Diego Lorenzini con la participación de Rosario Alfonso Niña de Tormenta Chini.png construye una sonoridad interesante que trae la narrativa cantautoril pero que la mezcla con un lenguaje tanto sonoro con el ukele que se hizo tan famoso en el último año en la música indie y con un lenguaje de los jóvenes actuales de vincular esta lingüística que no tiene por qué ser tan distante de lo que uno es y así lo dice Diego Lorenzini en la canción Zipo ¿A que no adivinas qué pasó? ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Zipo 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 tradicional una vez conversando con Joe Vasconcelo me decía que él sentía que este grupo de personas lo que habían hecho es bajar esa guitarra con el ají con esto medio pícaro y traerlo de nuevo a el sonido chileno a la voz chilena entonces para cerrar pensaban que sea como sea que busquemos un centro de conexión hoy en día es más difícil definir qué es lo chileno y qué es lo incluso lo latinoamericano en la forma de construir música cada comunidad define su música a través del consumo y hoy en día es mucho más fácil atomizar definir y construir una especie de sonido que va directo a una comunidad específica y no a un país completo es decir hoy en día la comunidad la comunidad afro como decía el profesor antes se conecta y busca construir sonoridades como lo que veíamos con el caso de Polima West Coast o pensaremos cómo en el futuro próximo la música va a ir cambiando a través desde esta riqueza sonora desde esta mezcla que tiene un punto de vista súper interesante que es la migración hoy en día no podemos definir realmente cuál va a ser el futuro pero miren imagínense cómo son las paradojas de la vida que un día yo iba caminando por La Habana y yo pensaba que lo que más iba a escuchar en la calle era Silvio Rodríguez Pablo Milanés y en realidad lo que más cantaba la gente era Ricardo Arjona uno no sabe cómo las audiencias van a definir qué es lo propio y cómo vamos a seguir proyectando ese sonido hacia el futuro muchas gracias por favor muchas gracias está súper interesante este fenómeno sobre todo hoy día que tenemos estas migraciones tan visibles con una globalización que evidencia además el rastro también hacia atrás se me ocurre que podría haber una diferencia en el sentido de que la gente antes migraba y perdía de alguna manera su contacto con sus países de origen y hoy día se mantienen entonces el vínculo de información de allá para acá de allá para acá para allá para acá de alguna manera mantiene se me ocurre que hay una especie de mayor homogenización en términos de intercambio de información sonora ¿no? Sí ahora hay que ver digamos porque los tiempos a veces son un poco más largos que la coyuntura del presente entonces por ejemplo me ha llamado la atención a mí la comunidad peruana que lleva harto tiempo en Chile y que es bastante importante ellos tienen una cumbia que es una cumbia súper producida con grandes orquestas y vienen esas orquestas de Lima a tocar a lugares donde se junta la comunidad peruana y nosotros no nos enteramos nos salen en la tele nos van a la fonda si hay alguna pareja chilena se enterará digamos después se vuelven a Lima hay como hay también también la migración funciona de alguna manera como gueto cultural en el cual tú te como que tú te refuerzas digamos estando lejos de tu tierra tampoco sabemos qué hacen los haitianos cuál es la música de los haitianos tampoco debe ser preciosa digamos esto cantado en creol te fijas con toda la cosa afro pero tampoco es algo que como que aparezca yo no sé no me atrevo a hacer un diagnóstico que estemos nosotros como digamos es muy lindo lo que tú mostraste porque tú mostraste ya algo concreto aquí hay una hibridación digamos de estos dos chicos que están cantando juntos y hacen esto nuevo yo espero que como que la nueva música chilena tenga de eso de hecho toda la fuerza de los grupos afrodescendientes ahora tanto en Arica como los pasacalles que hacen en otros lugares son mezclas mezclas usan tamboril afro uruguayo tumbadora cubana movimientos del tumbé carnaval algo afro peruano estamos nosotros inventándonos una africanidad pero como desde Chile digamos de alguna manera bueno hay un sonido podemos identificar un sonido chileno finalmente yo creo que o donde lo caracterizarían yo creo que muchas de esas cosas se dan algo que no podemos escapar que es el acento el acento a la forma de hablar yo creo que eso cambia obviamente la forma en que yo tengo que hacer calzar eso en una canción sea rap sea cueca es decir de cierta forma la forma de pronunciar de enunciar algo está marcada por esa forma de ponerla de hablar y ese léxico obviamente a los argentinos de cierta forma les va a quedar cuando tienen que calzar en una canción es decir podemos componer la misma canción argentina o en Chile pero obviamente al momento de calzar la letra de esa misma canción en una cosa de forma canción me refiero va a importar mucho en la sonoridad el léxico de cómo se habla en Chile pero también es un país que tiende mucho más a la balada que tiende mucho más a los Beatles que a los Rolling Stones digamos de los Rolling Stones uno conocía Satisfaction y punto y tenían un tremendo repertorio y de los Beatles te lo sabías todo es como un país más nostálgico el ejemplo de los momentos de Gatti lo dice todo claro tenemos que celebrar el 18 y bailar el Galeón Español y también tenemos música como más animada que así importada pero yo siento que hay una tendencia hay mucho cantautora hay mucho baladista hay un baladista hindi también como que eso se mezcla y eso lo reconocen desde fuera digamos hay como un potencial ahí en la canción digamos además país de poetas el tema de las letras de lo que dicen las canciones en las letras también es importante yo creo que eso eso también ha sido como un elemento común digamos a lo largo del tiempo y una idea como algo original me refiero más allá de los chilenos sino que una música que se diferencie de la que haya salido en el mundo se les ocurre alguna como oh esto es algo nuevo se les ocurre algo que haya pasado en nuestro territorio que haya sido un aporte en cuanto a a la construcción sonora musical de la humanidad tres cosas lo que hicieron los ángeles negros que fue electrificar el bolero a nadie se le había ocurrido hacer con los mismos instrumentos del rock hacer bolero lo que hicieron los jaivas que fue juntar la música andina con el rock digamos y la nueva canción chilena que es la gran síntesis de América Latina o sea todas las nuevas canciones el nuevo cancionero argentino el canto popular uruguayo la nueva trova cubana siempre son referidas a sus propios países pero Chile la nueva canción chilena se refiere a la totalidad este es un país de síntesis y la violeta parra marcó ese camino si gracias a la vida es un ritmo chilote que se llama cirilla y la tocan un charango que le regalaron en Bolivia entonces que tiene que ver un charango boliviano con la música chilota eso no había ocurrido en la historia de la humanidad o sea perdona que lo diga de esa manera tanta gente nunca los instrumentos que están en un territorio tocan ritmos que son de otros y eso realmente lo inventó la violeta parra y la violeta parra abrió un camino y la hemos seguido ella como que vio esa potencialidad que puede tener que ver también como con cierta austeridad que tiene el folclore chileno oye vamos a incluir a las preguntas del público hola ¿cómo están? mi nombre es Jimena y me gustaría hacer una pregunta muchos dicen que de consen salió muy buenas bandas porque como yo de tanto lo único que se puede hacer es tocar la guitarra en la casa ¿ustedes creen que el factor geográfico puede influenciar la música que se hace en Chile? gracias yo creo que es bueno eso de la asociación de una ciudad a un estilo musical porque así ha funcionado el rock ha funcionado así en Gran Bretaña en Estados Unidos funciona así se dan escenas locales yo no creo que haya un tema geográfico digamos como del paralelo con el meridiano pero se da como una retroalimentación de escenas locales porque tienes una banda que toca en la esquina y la banda tiene amigos y tiene pololas que van a la esquina y el amigo tiene un primo que también tiene una banda de que vive un poco más lejos oye mira en la esquina nos estamos juntando y aquí hay un bar se produce como una retroalimentación y eso de alguna manera se da en concepción que a lo mejor también tiene que ver con un decir bueno Santiago es Santiago y nosotros somos penquistas y vamos a hacer nuestra propia movida acá nos vamos a depender de la capital también puede haber un fortalecerse un empoderarse al no querer digamos decir bueno tú tienes que llegar a Santiago porque ahí vas a grabar y vas a sonar en la radio pero yo creo que hay una suerte como de de círculo virtuoso ¿no? en que que eso se ve con las escenas las escenas musicales son así el CBG en Nueva York y el punk y el punk neoyorquino tuvo que ver con eso y para cerrar les voy a hacer una pregunta educativa para nuestra audiencia si pudiéramos elegir cinco canciones en esta noche que pudiésemos encargarle a la audiencia que las buscara en su casa en redes sociales en las plataformas de difusión de música más allá de la música sin prejuicio de género sin prejuicio de estrategias maquiavélicas de control social ¿cuáles serían para ustedes que les encargarían a los chilenos y los residentes de nuestro país bienvenidos que escuchen como a la hora de abrir la cabeza y dejar que todo este lenguaje nos inunde nos eleve y nos una ¿qué tal la tarea para cerrar? tengo cinco canciones bien eclécticas pensando en géneros muy disímiles primero creo que hay que sacar a Violeta Parra de Gracias a la Vida entonces creo que es importante que se escuchen canciones como que ir al Santo Padre o al Centro de la Injusticia pensando en cosas que hay que un poco traer a otra Violeta Parra al consumo popular al consumo masivo y ahí te mandaste dos hasta que entré no pero era una era una pero me refiero a llamar a Violeta Parra en otras cosas lo otro creo que es súper interesante escuchar el electrodoméstico no voy a decir en una canción en particular pero creo que es súper interesante dentro de su narrativa creo que Diego Lorenzini es una persona que hay que ponerle oreja y ahora para cerrar con dos canciones 6-7 autores creo que hay que ponerle oreja al trap en Chile creo que lo que está haciendo Pablo Chile y Polima West Coast y ese circuito de personas es súper interesante a la mezcla sonora y para cerrar nunca hay que olvidar a Leo Rey y la noche muy bien y tú yo bueno volviendo al Foxtrot aconsejaría escuchar en Mejillones yo tuve un amor en Mejillones yo tuve un amor exactamente esa yo creo que siempre conviene escucharla hay que escuchar a Francisco Flores del Campo no solamente la vérgola de las flores sino que qué bonita va dos corazones quisiera tener para meternos en el capítulo Guaso después creo que claro la Violeta Parra el Gavilán los que no la han escuchado entero debieran escuchar el Gavilán completo creo que hay que escuchar a los Bricabrac Chinurquidi fue un gran arreglador chileno que hizo un gran trabajo de mezcla en los años 60 Alma joven Calla tu pena por ejemplo ese tipo de cosas yo soy como de la vieja guardia no quiero dar ejemplos tan actuales y yo creo que Santiago el Nuevo Extremo con A mi ciudad también una canción del año 80 ya eso ya la modernidad absoluta para mí exactamente una canción muy emblemática y muy interesante que se puede volver a escuchar oigan yo encuentro que esta sesión ha sido fantástica acompáñame a despedir esta preciosa noche invitamos a todos en sus casas a escuchar música a bailar a mover el esqueleto a cantar con sus hijos a inventar canciones a creerse músicos y empoderarse con la música que nos hace solamente más contentos y más felices y también más llorón y más romántico y nos ponen un lenguaje que no puede más siendo sincero muchas gracias muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima Noche Nerd Noche Nerd ¡Suscríbete al canal!